Estoy orgulloso de mis compañeros porque entregamos todo, quedamos vacíos y lamentablemente se define por penales, es azar, así que nada que reprocharle a ningún compañero porque todos hicimos un esfuerzo enorme para llegar acá. No tengo duda que el club más temprano que tarde va a volver a donde se merece estar. La verdad agradecer a todos mis compañeros, a la hinchada, a la gente que trabaja, que hicimos todo lo posible para lograr el objetivo. Tarde o temprano el club se va a volver a donde merece estar. Lo cierto es que a principios de semestre había que hacer una campaña prácticamente perfecta para llegar acá. Y lo logramos, y nosotros satisfechos con que hicimos un trabajo bueno que nos dio la posibilidad de jugar la final. Es duro, es complejo, no quedarte con lo que tanto nos ilusionamos. Agradecerle a los futbolistas, agradecerle al club y en especial a la gente que nos acompañó de todas partes, que alentó. Yo creo que el balance del todo el 2024 es completamente positivo. No se logró ganar la final, pero sí terminamos empatando. O sea, se terminó a penal, es una campaña espectacular. Toda la gente apoyándonos nuevamente, se rescató al público y vamos a seguir luchando el próximo año para subir sí o sí. Nosotros nos venimos jugando hasta final, hoy, venimos jugando hasta final hace 8 o 7 fechas, donde el equipo estaba 7 o 8 puntos abajo de mil pillas. Y cada partido nos dimos la vida por este equipo. Cada compañero que estaba en la cancha se entregaba la vida por esta institución. Cada compañero que le tocaba desde afuera también, esos 5, esos 7, esos 10, esos 15 minutos, también me siento orgulloso por mis compañeros que entregaron todo, 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 todo. Ven también que la gente viene a apoyar, la gente viene a entregarte ese cariño, ese amor, que capaz que en otro club uno lo siente. Estas sensaciones las hemos sentido antes, mucho peor, pero bueno, el mensaje es que sigan apoyando al club de nuestro amor. Es un sentimiento que, como se dice, inexplicable, te lo digo porque yo soy hincha, cuando perdimos, queremos ir nuevamente a ver al Conce, entonces me pongo en los zapatos de la gente y la gente seguramente va a seguir apoyando a nuestro club que lo llevamos a nuestro corazón. El Conce, eso que nos une.